La Universidad de San Carlos de Guatemala y el señor rector Ingeniero Murphy Pais Recinos invitan a los estudiantes, docentes, trabajadores administrativos, de servicios y público en general a participar de la primera carrera virtual gratuita, la cual se convertirá en una fiesta universitaria familiar. Esta es la tercera carrera universitaria Revolución 6 y 12K y se desarrollará en su primera edición virtual, la cual se realizará el sábado 24 de octubre. La inscripción es totalmente gratuita y la puedes realizar del 9 al 22 de octubre. Para registrar tu inscripción debes consultar la página de Facebook Carrera Universitaria USAC, ahí encontrarás la información y el enlace de inscripción. Participa corriendo en banda, en casa o al aire libre, elíptica, bicicleta estacionaria, clase de CrossFit en distancia de 6 y 12 kilómetros. Invitan Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad y TV USAC, la televisión alternativa.